Oye, nos quedó bien, ¿no? Nos quedó bien, me pareció escuchar que te tronaban un poquito los huesos, estaba un poco oxidado. O sea, ¿me estás diciendo viejo acaso? No. O sea, viejo y oxidado, me acabo de decir. Siguiente invitada conquistó con su carisma las redes y con sus canciones las listas de popularidad. Este año llegó a Hollywood con Tecura, que está incluida en el soundtrack de la última película de Rápidos y Furiosos. Aquí, en De Noche, pero sin sueño, la nena de Argentina, María Becerra. ¡Mira el aplauso! Me gustó, me gustó. Me gustó este. María Becerra, por favor, pasa, estás en tu casa. Todo bien, gracias. Por favor, siéntate. Oye, bienvenida, bienvenida aquí al programa por primera vez. Nosotros estamos muy contentos de tenerte porque veo que estás en todos lados, entonces tu agenda está muy saturada. María Becerra, gracias por hacernos un espacio. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Estoy honrada de estar acá, Laura. Oye, María Becerra, ¿cómo te sientes de orgullosa de que tu canción Tecura se haya incluido en el soundtrack de Rápidos y Furiosos? ¿Cómo fue ese proceso? A ver, cuéntame. Y muy contenta porque, bueno, es una película súper internacional. Claro. Y lo llamaron a mi manager, ¿viste? En principio iba a hacer una canción con otras dos artistas, era como, queremos que forme parte de una canción. Ajá, ok. Entonces nos mostraron como la canción ya casi terminada. Yo solo tenía que meter mi verso. Y teníamos una hora para grabarlo nomás porque había que mandarlo ya, entonces era ir, escribirlo, grabarlo y mandarlo en una hora. Entonces fue como todo muy, fui a la habitación de mi productor y le digo, amigo, tenemos que hacer esto ya, se terminó de vestir, empezó a armar el estudio ahí en la habitación, lo escribí, lo grabamos y lo mandamos. Y después les encantó y les gustó tanto que dijeron, ¿sabes qué queremos? Que la canción la hagas toda vos sola. ¡Guau! 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 ¡Qué maravilla! Oye, María Becerra, bueno, pues ahora queremos hacerte una dinámica porque a mí me encanta hacer dinámicas con mis invitados para que se ponga bueno. Bueno, esto, entonces esto se llama ¿Qué prefieres? ¿Sí? Yo te voy a dar dos opciones y tú me tienes que solamente decir una sola respuesta. ¿Estás listo? Ok, sí, estoy. Venga de ahí, y dice así, ¿qué prefieres? ¿TikTok o Instagram? Ok, TikTok. De hecho, hicimos un TikTok en María Becerra y yo, ¿sí? ¿Vamos a verlo? ¿Quieren verlo? A ver. Vamos a verlo, mira. El fuego subió, la temperatura ya aumentó, los tragos van cayendo, en la noche conocerla ya salió y comenzó, la noche es larga, vamos. Ahí está. Oye, nos quedó bien, ¿no? Nos quedó bien. Me pareció escuchar que te tronaban un poquito los huesos, estaba un poco oxidado. O sea, ¿me estás diciendo viejo, acaso? No. O sea, viejo y oxidado, me acabo de decir. Ok, luego, ¿rápido o furioso? ¿Qué prefieres? Furioso. Ok, muy bien, bueno, siguiente, ¿Messi o Maradona? Messi. Messi. Sí. Ok. Todo, me parece un tipazo, me parece un tipazo. Y la última, esta está buena, ¿Bizarrap o J Balvin? No, J Balvin. ¡Ah! ¡Señoras y señores! Le mando todo mi amor a Elvisa, pero con J Balvin hay amistad. Hay amistad. Y bueno, pues María Becerra, nos vas a cantar completamente en vivo. Sí, sí, les voy a cantar una canción que se llama El amor de mi vida, es una cumbia mexicana hermosa, yo sé que les va a encantar, así que nada. Señoras y señores, cantando completamente en vivo, María Becerra. María, por favor, adelante, es todo tuyo en ese momento. Muy bien, gracias. Y bueno, ahora sí llegó el momento de escuchar completamente en vivo aquí, cantando para todos nosotros, a la nena de Argentina, María Becerra. ¡El aplauso más fuerte para María Becerra! Mira, mira, mira cómo aprendiste al público, María. Oye, me encantó el amor de mi vida, además, gran colaboración con Los Ángeles Azules, o sea, pero aparte hizo un match perfecto, o sea, tocada por Los Ángeles Azules, cantada por una voz angelical como tú, María Becerra. ¿No les encantó? ¿Quieren a María Becerra que se quede con nosotros? María Becerra, ¿estás lista para conocer al hombre más sexy de México? No sé si estoy tan lento. Y creo que esta canción, ahora, cuando lo conozcas, se la vas a dedicar a él, a partir de ahora. Ok. Así que vámonos de noche, pero con Vítor, con María Becerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!